Un saludo de paz y amor en nombre de Cristo Jesús, queridos amigos, queridos hermanos. Hoy miércoles de ceniza comenzamos este tiempo de cuaresma. Estos 40 días para iniciar, continuar y fortalecer nuestro proceso personal de conversión, camino a la salvación. Estos 40 días para, a través de estos ejercicios del ayuno, la oración y la penitencia, fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo para poder vencer toda tentación y todo pecado. Se nos recuerda que polvo somos y al polvo hemos de volver. De Dios venimos y a Dios volveremos. Se nos recuerda aquella actitud de humildad con la cual necesitamos empezar este proceso. De nada vale que iniciemos un proceso de conversión buscando justificaciones. De nada vale que iniciemos un proceso de conversión buscando excusas. De nada vale empezar un proceso de conversión buscando culpables. De nada vale. San Agustín decía, el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Dios da su gracia. Dios nos acompaña con su gracia. Dios en su infinito amor y misericordia está dispuesto a abrazarnos, a perdonarnos, siempre y cuando de corazón, con sinceridad y con verdadero arrepentimiento nos acerquemos a él. Y Dios también está dispuesto a asistirnos para fortalecer nuestra voluntad. Para que asumamos los sacrificios que este proceso trae, para que sepamos a qué decirle sí y a qué decirle no y mantenernos fuertes a tomar decisiones radicales en torno a la vida de santidad, a la vida de gracia, a la vida de salvación que tú y yo estamos llamados. Dios, conviértete y creen en el evangelio. Es el llamado que hoy la palabra de Dios, que hoy Dios a través de la iglesia nos hace a ti y a mí. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Y comencemos a transformar esas realidades oscuras en realidades de luz. Esas realidades de pecado en realidades de gracia. De la mano de Dios, porque de la mano de él todo es posible. Solo Dios basta y bastará. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Feliz día. Fuerte abrazo.